Bien bien, después de un tiempito de no subir videitos pendejitos al YouTube y como se diga YouTube en diminutivo joder, ahora haré la puta mente nada original y cagada por novatos, sección de respuestas, la cual tenía por hacer la primera parte hace como 5 meses pero como si a alguien le importara eso. Everybody says the same thing to you, it's just a matter how you solve them, and knowing how to change the things you've been through, I feel I've come to realize, how fast life can be compromised, step back to see what's going on, I can't believe this happened to you. El primero en preguntar es, un señor de nombre encifrado, literalmente. Mierdas a donde es que esta tu puta cocina? Corrección, es cocina no cocina. ¿Quién soy? Eso mismo le pregunté a un gato hace 2 años. ¿Quién eres? Diox. ¿Eres familia mía? No, que asco, como puedes pensar en esa clase de cosas de X. Puta madre, ¿por qué nunca viniste a las reuniones familiares? Es por el número 16, solo míralo, tiene esa cara de narcisista ambino. El número 16 eras tu idiota. Ah es verdad mierda. ¿Por qué mis preguntas son subnormales? Porque si no te diste cuenta, el título se llama, preguntas subnormales. Obvio. ¿Estás cayendo víctima de mis preguntas subnormales? No harás que me enamore de ti puta. ¿Algún día Espiral caerá víctima de mis preguntas subnormales? Espiral ama a Lerion así que te jodes. ¿Robar por Pepo es igual a? Taquito al cubo. ¿Tú no es perseguida por Fakir? ¿Quién era Fakir? Venga Pibu vs Fénix, ¿quién gana? Nadie, si su pelea duraría hasta años, aunque es obvio que alguno tendrá que ir a cagar tarde o temprano. ¿Has sufrido el síndrome del XD? No, yo sufrí el síndrome de ausencia temporal, fue una experiencia traumática. El próximo es, ya me llegaba 95. ¿Quién? Yo que sé, tiene un nombre jodidamente raro y usado, solo responde y ya. ¿Qué mierda de voz uso tu Pokémon? La de Javier, es una voz la cual puedes descargar si pones en Youtube, lo que en dos más voces, ahí buscas uno que se te vegan las 30 voces, y buscas la de Javier, la descargas, instalas, y listo, podrás pajearte con ella diciendo un chingo de huevadas. ¿Qué onda pelo rojo? ¿XDD? Un tsunami, un tsunami fue lo que le cayó a Japón, no una onda. Él, preguntaba que como estas. Ah, ya veo. No sé qué preguntar de X, ¿qué preguntas me recomiendas? Pues, acabas de hacer una weón. Listo, adiós y buen vídeo igual de, bye. El siguiente es, Maldrath15. ¿Pero qué nombre más mierda? Uno, Gip Tokirulea. ¿Debería ser eso pregunta? De dos puntitos. Puto egocéntrico de mierda. Dos, ¿te queda mejor Kabura más J. Kasuhi? Me cago en la forma de pronunciar palabras del Texalowol. Tres, ¿te han takataka? ¿Qué? Cuatro, Toh. Tu madre y yo. Noventa y nueve, ¿crees en la sobredosis de lácteos saborizados? Pues, basándose en las creencias sopertofílicas de los protectores de cangrejos, hay una posibilidad de un 50.34%. Cinco, ayer mi mamá vio un fantasma, y dijo que el fantasma la vio a ella, eso es posible. De. Pues, M. No sé, tu mamá es Dios de X. Séptimo, paréntesis abierto, no primero leo la descripción dos puntitos tres. Paréntesis cerrado. El próximo en preguntar es, King of the Dark Life, puto nombre largo. Uno, ¿por qué elegiste a Rocario como Pokémon? Porque si no. No lo hubiera elegido, ¿no? Dos, ¿por qué todos preguntamos frikadas y subnormalidades? Pues, ya respondí eso a KL. Creo. ¿Crees cómo alguien tiene que realizar una odisea para llegar a su cocina? Ah, no sé, no soy tu padre ni na' para decirte todo de punto y coma. Cinco, ¿qué número sigue después de tres? Cuatro. Da. ¿Seis, miras mis vídeos? ¿Crees que no tengo na' más que hacer que andar viendo vídeos de otros? Siete, si nos viste sentido cajita. No sé qué quisiste decir con eso, pero por las dudas. La tuya. El próximo en preguntar es, un tal MegaFederico01, y si se preguntan por qué decimos los nombres completos, pues, obvio es publicidad indirecta G. Uno, ¿tu ending rulea? Exacto tío. Dos, no le entendí a Lucario, ¿me explicas qué dijo dos puntitos tres? No sé, este vídeo es de hace cinco meses creo. Tres, ¿por qué creaste un ending? Pues. El ocio jujuja. Cuatro, ¿por qué hiciste relleno del vídeo es una mierda, Ejoner? No sé, es costumbre, punto y coma, guión, punto y coma. Cinco, comentario doce y el anterior séptimo, Carita sonriente. Y yo soy un zombie. Seis, ¿por qué te dicen cómo era que te decían que se me olvidó? Siete, ¿mis preguntas rulean? No, ni un poquito. Ocho, ¿seré algún día lo que enero? Tal vez Carita sacas manera. De mayúscula dos puntitos, nueve si acabar el mundo en el 2018. ¿De X? No, el mundo acabar en el 2102. Diez, ¿puedo maldecir a el maniético? Me hico carafeate John bajo otra T. Claro, aunque no tengo ni idea de quien sea ese. Once, ¿te gustan las papas? Punto y coma tres. Sí. Doce, ¿te gustan las pajas? Es una sensación de placer demasiado güey, digo no no de X. Trece, ¿soy pregunto? No, solo hiciste trece preguntas. Na la verdad si lo eres yo. No, solo hiciste. No, solo hiciste. ¡Oye!